hay que dice aquí mi gente exacto a ver si hacemos caso y formos parte de esta familia que tal chavales como estamos he cambiado la cámara de sitio vale me veis aquí aquí vale en la cámara en la cámara la veis aquí y también he puesto aquí la meta de seguidores de de youtube vale y 5000 bits para 24 horas de stream para el que quiera verme 24 horas jugando en stream primero 5000 bits si no hay platica no pasa nada tranquilo no hay tiempo límite para esto vamos a darle caña al terraria hacía tiempo ya que quería darle cañita y lo de los siete anuncios tío os aseguro y os prometo de que lo tengo puesto al mínimo buenas que tal bienvenido al canal bienvenido lo tengo al mínimo tío plan siete anuncios yo no de normal tengo dos minutos tío dos minutos dos minutos y medio de anuncios puesto sí que todo mucho que siete minutos y siete minutos pero o sea siete anuncios ya demasiado incluso hasta para mí luego lo es un caso lo retoco tío y y bueno puedo quitar los anuncios para los subs de tú quieres sub igual sí que te te conviene eso pero ya te digo no tengo tanto no tengo puesto tanto de esto fuera de cámara vale os voy a explicar un poquito he hecho unos cambios para le quitado he quitado todo lo que viene a ser las las mesas de crafteo y todo no vamos a llamarlo así y todo rovis bienvenido bienvenido también y aquí abajo puesto pues todo lo que viene a ser el almacén no pues cofre en la cama y todo lo que viene a ser esta vainita si nos venimos aquí tengo puesto tema varitas bombas y todas esas cosas vale que aún no priori no sepa para que de esto aquí minerales armas y todas son varias cosas varias de esas aquí pociones vale aquí tema de suelos construcción y tal y aquí pues las semillas y cosas que no sepa lo que son y ni para qué lo quiero vale que vamos a hacer lo primero que vamos a hacer va a ser coger un poquito de todo esto porque no sé qué materiales necesito pero voy a hacerme un un arco vale un arco mejor ojo arco de oro tú 11 de daño a distancia me pongo este o qué será bastante será bastante bueno bienvenido bienvenido al canal si no me percato del chat usa esto vos de esta manera vos me leerá el mensaje claro ahí está cuántos necesito siete de oro que me estás diciendo tío me lo voy a gastar porque no para qué están las cosas aquí no era era aquí tampoco era aquí era aquí venga podemos ir dejando esto y ya estaría esto que es un banco de trabajo que es para ponerlo aquí es verdad el banco de trabajo lo pongo aquí vale chavales hoy no quiero parar de grabar terraria hasta que no encuentro un venga que me sale hoy tío hasta que no encuentro un corazón de estos de cristal antorcha no con esto a ver ahora no tengo antorchas me cago en la leche solo tenemos que matar a slimes tendremos que matarlos nos ha venido una furra mira espérate que nos ha llegado una furra aquí está la mardi la furra de confianza por hacer esta parte de aquí me parece si mal no recuerdo vale nos podemos ir por allí que ahí tenemos los árboles estos y la corrupción o por allí que por allí tenemos me parece si mal no recuerdo una mina bastante interesante que vamos a ir para allí la verdad porque aparte de tener la abeja vale la colmena tenemos tenemos también como se dice me cago en la madre que me parí una mina tío con raíla y todo ole 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 los caracoles perfecto las menas estas de o sea los yacimientos estos del suelo vuelven a aparecer o o tal cual lo pica hasta el cual se queda esto es curioso vale seguimos ole y por aquí era ahí está uff vale perfecto yo si que llega lejos no esa planta vale vale perfecto esto esto ya estos bichos a mi los murciélago voy a colocar uno aunque sea aquí que se escucha no sé por qué esto es como escuchando golpes a ver a ver y si pongo que tengo cuerda aquí no tengo las cuerdas verdad que no no llevo cuerda vale vale perfecto aquí no había nada vale por saco chaval me va a matar hostia pero cuánto me ha dejado de vida tío por aquí 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 vale perfecto aquí si mal no recuerdo no ah mira si yo bajaba por aquí cuidado cuidado con que me he dado a la R no vale perfecto la R se bajaba y por aquí llegué eee la Bersen del coro que a ver ahora si yo voy picando por aquí y cojo esto por la cara ¿sabes? oh me come la verga me lo voy a llevar también ¿esto qué es? tío es por la selva vale si sigo por aquí abajo esto que mierda a ver a ver a ver uy 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 tranquilo ¿qué es eso? una abeja uy 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 Ah si, muy bien A santo de que, que me está quitando vida Que tal Itachi Legend Bienvenido Que es lo que me está pegando Uy, uy El faraón 99, bienvenido al canal Emilio Aquí currando Emilio está currando Eh, que no me puedo tomar una poción Sí, sí, ahora le he puesto en otro sitio Oye, 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 oye Que no veo, que no veo, que no veo Sí tío, me he cambiado la cámara Trabajando y viéndome el directo El cabrón Hostia que bueno tío Ey, si uso la... Espera un momento ¿Cuántas flechas? Tengo 216 tío, es una burrada ¿no? Epa, ahí está Una burrada de flechas ¿no tío? Bienvenido al canal Y yo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? El sábado... Evento, eh De Mankra Y ya se cierra el server Para toda la vida Cabrones Que cómo os gusta sacarme el dinero, eh A Gonzalo sobre todo A ver A ver, a ver Vale, perfecto Vivo Todo muerto, montado a caballo Venga, tira para ahí Vivo 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 Muere para siempre Vives Vives bien o vives mal Vive bien el cabrón Tiene mucho dinero Sucoxi, bienvenido Estate pendiente de cómo pillamos aquí A ver si volvemos, tío Y no Y esto No me lo creo Venga, campeón Uivo Una mierda Vale ¿Por qué no puedo pasar yo por aquí? Oli, compay Qué bicho más raro, tío A ver, vamos a picar esto A ver qué hay aquí Esto que era un rubí, ¿no? Coño, qué susto, tío ¿Qué ha pasado? Vale Nos lo vamos llevando todo Hostia Qué comido Buah, comida Ya me ha venido bien, ya ¡Ah, bienvenido! Hijo de puta El bicho Me voy a cagar en todo, tío Lo que me faltaba ya Toma, toma Es que no caía una mierda ya, tío Me ha tirado el cabrón Hostia Me he dejado esto ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿El invocador de un boss? ¿Cuál? Voy a dormir A ver si se queda más tranquilita la cosa ¿Cuál boss, tío? ¿Estaríamos ya listos? No, qué va No estamos listos para afretar No un boss ni de coña Si nos matan los más parguelas de todos Si una avispa nos mata, tío Alisa, bienvenida El ojo de aspecto sospechoso Te lo dio el cofre ¿El qué? ¿Qué ojo? Torbillina de viento Me he equipado esto No sé para lo que es Esto Invoca un ojo de ¿Qué pone? Cthulhu De Cthulhu ¿Cthulhu lo invoca o qué? Pero me tengo que enfrentar a él, ¿no? Me tengo que enfrentar a este boss De mierda O es compañero Vale Pero los corazones estos Que se encuentran Súper Abajo del todo, ¿no? Espérate Voy a librar un poquito de espacio Ya que estoy aquí Lo que de tierra Lo voy a dejar aquí Las poras Esto no sé para qué es ¿Esto qué es? Báculo de regeneración De regeneración Ocho de daño cuerpo a cuerpo Volviendo, ¿eh? Retroceso muy débil Material En la altura de las cuevas Por la mitad del mapa En la altura de las cuevas Por la mitad del mapa Dinamita Hostia, ¿qué podría ir dejando? Macho Voy a dejar aquí los cofres estos Voy a dejar un poquito más de bloques Esto, 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 esto Te recuerdo que tengo una meta de 5 subs Me gustaría que formes parte de esta familia Pocion de sentido del peligro Estas pociones me las voy a llevar A ver qué tal Esta bellota de opalo, tío ¿Dónde la puedo plantar? En una hueva La bellotica A ver Hemos dormido, ¿no? ¿Ya? Esto es el sol, ¿verdad que sí? Sí, sí, sí Y tanto Es que esa cueva, tío Es bastante interesante, la verdad Puede que sea de masocas Ir otra vez Para allí Pero es que Me estoy dejando cositas, tío Y si puedo hacer algo Pues, oye, ¿qué quieres que te diga? Matura de la cueva A mitad del mapa A la mitad del puto mapa Y si bajo por aquí abajo ¿Qué encontraré? Otro boss, ¿no? Como me encuentro un boss Verás tú qué risa Vale Vale Hombre, no A ver, a ver, a ver A ver Pero qué profundidad tiene esto, compadre Uh Vale, perfecto Si pico por aquí abajo ¿Qué coño pica? No sé No sé Es algo que se escucha raro A ver ¿Qué hay por aquí? Ah, una virgen Es que no sé ¿Qué coño es eso? A ver, a ver Aquí Aquí ya encontramos Cosas Bicho ¿Este qué es? Fuera Hostia, ya me acuerdo Que esto A ver Perfecto Mira que bien Que se escucha, tío Es que eso que se escucha No sé lo que es Suena a bicho feo ¿Sabes lo que te quiero decir? En plan Buah Hostia, la arenisca tan dura es, tío Venga, hombre Es que no me lo puedo creer Que no le doy Uy, uy Espérate Espérate un momento Espérate un momento No puedo Y si le doy con el arco Seguirá A ver, a ver, a ver Uy Vale Pero bueno ¿Cuántos bichos hay aquí, tío? Uy Qué susto me he pegado, tío Mira, este Este es el que me va a joder, ¿no? Uf Es que me están tocando los cojones A ver si puedo Ahí, por fin Espérate que esto Me lo voy a cargar así No veo lo que ha tardado En bajar, macho Es que No veo lo fácil que fallar, tío Con el arco, ¿eh? Ah, mira, ¿dónde está el bicho? ¿Aquí arriba? Uy, 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 uy Hijo de la gran puta Míralo, míralo, míralo ¿Qué? Venga, di que sí Pon, pon la linterna Ha puesto Ha puesto bloques No me lo creo No me lo creo, tío Esto ya sí que Que se ha fumado un peta, tío ¿Qué me estás contando, tío? A ver Pues anda que yo Imagínate Alucinante, hermano A ver, a ver, a ver, a ver Estos también me van a tocar Las narices, ¿eh? Ahora Bueno Por lo menos aquí ya No me van a tocar las narices Bueno, pero esto sí Espérate Ahí van Buah La Samantha que me ha pegado, nene Vale Me temo más luces Mira, aquí a esto Le podemos pegar con el arco, ¿no? Ah, y viene pa' aquí Es que lógica es esa, tío Y viene donde estoy yo, tío No me lo puedo creer Esperarte que ya me está dando la cara Uf Uf Tú, tío Si es que pique donde pique Me va a aparecer en un sitio peor, tío Escúchame No voy a salir ni de casa, tú Venga Aquí empiezo Y aquí sigo Sí, sí Ya no salgo ni de casa Venga, ¿qué tiro? ¿Para la derecha o para la izquierda? Tiro para abajo ¿Verdad que sí? Bueno, por aquí tenemos piedra De vez no pondrás plataformas Es que con las garras estas, tío Ya Todo hacia abajo Hasta que llegues a las cuevas Perfecto ¡Bueh! ¡Nch! ¡Ah, bueno! ¿Esto de aquí qué coño, eh? ¿Qué coño, eh? ¡Aplomo! Bueno, voy a buscar ejemplo Hostia, la vega, tío Ayer me estuve viendo Después del que Del que streameé, tío Me estuve viendo unos cuantos episodios No veas, tú Qué bueno Yo pensaba que solo habría críos Pero qué va, qué va También hay Una mujer de 50 años, tío Flojísima, ¿eh? Hay gente muy floja en este mundo La verdad que sí Voy a subir un poquito la silla, tío Que me siento muy Muy abajo, ¿sabes? ¡Bienvenido! A ver, a ver, a ver, a ver Tío, te lo juro, ¿eh? Justo hago mi casa Donde no hay cueva ¿Vale? ¿Vale? Era perfecto Aquí tenemos cueva ¡Woo! Y espérate un momento Que para bajar aquí abajo Yo creo que lo más listo Sería poner un poquito de esto, ¿no? A ver, voy a poner uno aquí Y otro aquí Y otro aquí Esto lo quito Esto también lo voy a ir quitando Esto es El truco Del almendruco ¿Vale? Ahora esto lo pone aquí Aquí Te baja Y te vas poniendo Bienvenidos todos Vale, hay agua, hay agua Ah, muy bien Perfecto ¡Zoom! Venga, una bomba No la puedo Sí, sí No tengo antorcha Sí que tengo antorcha Tío, me estás contando Vale Esto es estaño Esto es piedra Esto de aquí abajo También tiene que ser piedra Por cojones Uy Vamos a ir rompiendo esto A ver si cogiendo Hostia, es que soy el puto amo Vaya Eso ya Anda bien Venga Para tu casa Aquí tenemos más salida Vale Bienvenido a 2JSL He subido al nivel 2 Qué interesante ¿Y por qué he subido al nivel 2? Topacio Ojo que espérate Que a lo mejor no era topacio lo otro Y era Ahí Estaño Y era topacio Sigo para abajo En plan Mato el plomo Sí, sí Esto es Topacio Bueno, los topacios ¿Para qué sirven los topacios? Hasta que el fondo este, ¿no? Aquí viene un bicho Ya verás ¿Dónde está? Ahí está Hijo de la gran puta Vale Es que ese sonido Ya me Ya me lo conocía Yo Gracias Y con el rubí Plata Y con el rubí Y todo lo demás Espérate Esto sí que Hay diamante aquí ¿Te imaginas, chaval? En plan Podemos llegar Podemos llegar Nos queda poco Del slime Del rey Ya, a ver Es muy complicado Pero no sirven de mucho Ah, vaya O sea Uno de los minerales Más importantes Duros Resistentes Y valiosos Del planeta Y valiosos del planeta En los juegos No tiene valor Ninguno ¿Qué es esto de aquí, tío? El rey El rey slime es el jefe Más crazy Más crazy Más loco no significa más fuerte Amdesita Amdesita Amatista Amatista Calla, calla, calla Todo amatista aquí Hostia, es piedra Más amatista Más amatista No veas Escucha, qué máquina Me lo voy a llevar todo Hostia, tan profundo Están los cristales Estos Los corazones Joder Hierro Vale Bienvenido ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Sí o qué? ¿Se puede hacer ahora o qué? ¿Qué necesito? Solo el banco de trabajo, ¿no? Y el banco de trabajo Te recuerdo que tengo una meta de 5 subs Necesaria que formes parte de esta familia Creo que era en un yunque En un yunque El yunque no lo puedo hacer, cabrón Bueno, yo Luego, si un caso, vuelvo para casa Este de esto lo voy a dejar aquí Venga ¿Por qué no? Luego volvemos, si un caso Porque Como estamos Ojo Como estamos arriba Verás Esto ¿Esto qué es? Esto ya es ¿Por qué no puedo picarlo? A ver Vale Increíble 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 Vale El fondo ya ha cambiado Es de esto, ¿no? Lo que estoy buscando No, no tiene la pinta ¿Esto qué coño, eh? Que brilla Pero no No me lo puedo llevar ¡Ojo! ¿Qué tenemos aquí? Tom Lo tengo que matar, ¿no? Ah, no No te creo Alguna de las cosas Que la gente tira ¿Quieres comprar algo? A ver qué tiene Un dado Contrapeso morado Es un comerciante Ya, ya me he dado cuenta Cordaje Ah, cordaje de fibra Vale, vale, vale Hostia, río Aquí todo el puto mundo Me pide oro, eh Que estoy muriendo Dos por tres Recupera entre 70 Y 120 puntos de vida Esta poción Está bastante guay, ¿no? Sí Antorcha de hueso Flecha de madera Una bomba Y cuerda No me sirve de gran cosa ¿Verdad que no? Si lo dejo aquí No le compres nada No vende nada Bueno Ah, que no Todos hemos llegado A esa conclusión Sigo bajando Por abajo, ¿no? Yo sigo bajando Porque, claro Hasta que hay cuevas Hay que A ver un momento Que por aquí parece que Cae más No, no, no Esto es Vale, vale, vale Si yo sigo picando Bajando Pues parece un zombie ¿Qué quieres que te diga? Tío, este tiene pinta De que llega por la noche Y busca tu cabeza El primero O no Llámame loco Llámame loco Llámame loco Vale Aquí estamos en un sitio Bastante interesante Como que son unas minas Vale, perfecto Vale, perfecto A ver A ver Qué nos encontramos Oh Muestra ubicación De tesoro Y minerales ¿Esta poción Me ayudaría a encontrarlo? Cuchillo arrojadizo El ojo El ojo Aprovecha para conseguir platino ¿Dónde es? ¿Qué es el platino? ¿Dónde está? Si no me percato del chat Usa esto De esta manera Vos me leerá el mensaje Epa ¿Y el platino dónde está? No sé cómo es el platino Esto es un... Es como un premio Esa opción también muestra Los corazones Si no me equivoco A ver Espérate un momento Vamos a colocar un poquito De antorcha Vamos a limpiar esto Mira lo que me he dejado aquí Vale Me la tomo entonces Uy, mira qué colorido se ve esto Por aquí abajo, ¿eh? Me la tomo Ay, que ya la tengo Vamos a ver Vale Perfecto Y bajamos Me va a hacer un montón de daño, ¿verdad? Oh Apenas se les ve, ¿eh? A estos slimes Uf, tócate los cojones, chaval Oh, con tu mineral, hermano Esto es opacio, ¿no? De esto, opalo O como se le llame Topacio Rubí Vaya Ando que yo voy muy fino, ¿sabes? Y esto qué mierda, ¿eh? Lo de ahí abajo Sí que es oro, me parece Que eso es que lo voy a coger Y voy a ver Todo lo que hay por aquí A ver qué A ver qué encontramos Esto ya sí que es otra cosa, ¿eh? Espérate Voy a poner un poquito de luz Que si no No vais a ver nada Ah, no es esto El platino Oh, qué bueno Esto es lo mejor que hay, ¿no? Vale Perfecto A ver qué tenemos por aquí Vale Un poquito más Esto también es más mineral ¿O cómo va la historia? Es que no Ahora lo pico Ahora lo pico Amatista Vale Esto no se puede picar, ¿no? Esto es corrupción, me parece Tiene toda la pinta Porque yo me estoy adaptando ¿Qué es esto, tío? Ah, morciélago Digo, ¿qué son? ¿Hay hadas en este juego? ¿Qué? Es que me he visto algún que otro vídeo, tío Y lo he dejado de ver Porque... Spoilado ¿No puedo cogerlo ya? No me lo creo Tungsteno Platino Vale Esto me lo voy a ir quitando Por ejemplo La vértebra también ¿Para qué sirven las vértebras? No tengo ni puta idea La arena también El bloque de arenisca Fósil del desierto No sé lo que es Me lo voy a guardar de momento Por si es útil Esto me lo voy a comer Los bloques de tierra Los voy a tirar Porque estoy consiguiendo Un huevo y medio Me como esto Ah, no Bueno, ¿puedo comer esto? ¿Lol? No te creo Hostia Esto ya sí que es increíble Vale, va Pues venga Vamos a ir para allí Que vengan esta gente Estos bichitos Tanto que me quieren Y me buscan Venga Di que sí Ahí, ahí ¿Este bicho qué es? Cochito Cochito gigante Madre mía Los nombres Uy Si bajo ¿Qué hay? Nada No me muero Seguro Es que Por mucho que escuche agua A ver, a ver, a ver Campeón Ahora no vas a soltar ¿No? Vale Ojo Tú muerto Picado Venga, hombre Tira para tu casa Tira para tu casa Y Venga Venga Di que sí Será perro Al final me va a matar Toma por culo Tío Tendría que haber tirado Desde el principio Oh Espérate Vale Vale, 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 vale Ya sé lo que tengo que buscar Aunque estaba clarísimo Aunque estaba clarísimo Ahí, ahí está Uy, qué susto Me he quedado Si no me percato del chat Usa esto Vos de esa manera Vos me leerá el mensaje Vale, vale, vale Tranquilo Vale ¿Esto qué coño es, tío? ¿Son champiñones que cuelgan o cómo va la historia? Aquí arriba no habrá otro, ¿no? Seguramente que sí A ver Tienes que conseguir 15 Ah, 15 Una polla para 15, chaval Y lo dice como si Como si fueran dos Abajo hay más Pero claro, arriba también me interesaría ir, ¿eh? Aquí arriba, aunque sea A ver Vale Es que claro, es ¿Y esto qué es? Ah, más platino ya Vale Vale Un poquito más Esperarse un momento, por favor, chavales Vale Venga, 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 venga Dí que sí, dí que sí Como me gusta meterme en el meollo de todo, tío Tres pirañas aquí Bueno, por lo menos la bajada la tenemos libre Caída libre No me puedo llevar a ninguno de estos Ahí para que me diga Porque tiene ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy, campeón? Esto es plata, no la plata, no la tierra El platino Ladurillo de platino A ver, espérate un momento Que esto lo va Que consuma el corazón Ah, este Ya está, ¿no? Dime que lo he hecho bien, por lo menos ¿Esto qué es? Este bicho de aquí ¿Qué coño es? Esa mascota ha salido por la puta cara Bienvenidos todos No nos podemos hacer nada con el Con la vainita esta, tío Con el platino Hostia, cada cuatro, tío Con cada cuatro es uno Joder, me cago en la madre A ver A ver Y no puedo hacer nada con esto, ¿no? En plan Ni armas, ni pollas Pues sí Sí, sí Espada corta de platino Y quema ¿Esto qué es? Mamatista grande Para capturar la gema Lo sueltas al morir No lo he entendido, tío ¿Para qué? ¿Sólo puedo hacer una espada pequeña, tío? ¿Cuántos necesito? Seis Hostia puta Pero cuánto necesitaré para la grande Entonces Cojón y medio Hostia, qué locura, ¿no, tío? Un cojón y medio, tío Me hará falta Voy Cierto, el gancho A ver, ¿dónde está? Gancho, gancho Perchero, ¿no? Pared de champiñón Vaya A ver ¿Dónde coño está el puto gancho? ¿Qué se hace en el yunque, verdad? Me dijiste y se Gancho de amatista, ¿no? Esto Sí, diría que sí 15 de amatista Guay, 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 guay Entonces Yo con el 8, ¿qué hago? Ah, en la E Vale Y para cancelarlo ¿Y para cancelar el qué? ¿Cómo? Ah, vale Dándole espacio Vale, vale, vale Perfecto Vamos a dejar aquí De momento Todo A ver No había una manera De seleccionarlo todo, tío Para Para allí dentro ¿El qué? Ah, el gancho Perdón Vale, voy a ir dejando cositas de esta Esto me lo voy a llevar Porque para volver a casa es bastante útil Esto también lo voy a dejar aquí Y me voy a llevar Pues esto mismo Sin colocar antes esto Lo voy a colocar aquí Vale, estos dos cofres van a ser para la mierda Para Para ir a buscar cosas Luego ya yo fuera de cámara Lo recoloco todo, ¿vale? Mira, este Este es español Yo pensaba ayer que era peruano Y al final era español Le gusta más el oro que a mí ¿Por qué todos llevan el gorrito de fiesta? No entiendo, tío ¿Por qué todos llevan gorrito de fiesta? Y yo no Y globos Uy, espérate Que me iba a ir a otro sitio Si lo tengo abajo Lo tengo abajo de casa Y me iba a alargar, ¿no? Vale Uy, uy, uy Uff He caído libre, tío Vale Esto sí que es estaño, ¿no? Esto ya para quitarme de dudas, tío Porque, sí Entonces tenía yo razón Ah En plan fiesta Fiesta Para el que no la quiera Vale Seguimos bajando Y por aquí vamos Perfecto Venga, entonces Ojo Que pedazo de salto, chaval Que he pegado ahora Vale Pues venga Vamos por aquí Rompemos esto Y venimos por aquí Que tampoco me quiero hacer polvo, ¿sabes? Esto que mierda, ¿eh? Tungsteno, tío Vale Con el tungsteno, macho Onda que había Toda esta agua Vale Dime que esto Uff Plata No, hombre, no Yo lo que quiero es Platino, hombre Piedra, lodo Juego de macho Vale Seguimos por aquí A ver si lo podemos vaciar Esto Ahí, ahí, ahí Fua Te imaginas que viene por aquí Vale Vale, vale, vale Venga, tranquilitos, ¿eh? Que aquí he muerto yo antes Cuidado Cuidado Con el champiñón Este Toma por saco Ya, hombre A ver si encontramos otro Otro corazón, tío Que son bastante útiles, la verdad Que quieres que te diga Cosas como son Limo ¿Qué es el limo? El limo era, tío Con lo que Ah El limo ahora me ha venido a la cabeza, tío Es el Es lo que ¿Sabéis los Los fósiles? Los que se mantienen intactos, tío Es porque van Vale Los fósiles, tío Se mantenían perfectos con el limo, tío Si eran enterrados con Con limo Con hierro y madera Hierro y madera Un boomerang Pero el boomerang Que Que tan bueno es Porque si va a ser peor Que lo que yo llevo ya Porque es eso, tío Si va a estar Si En el banco de trabajo Vale Pero Que tan bueno es Espera, te voy a hacer sitio aquí Para hacer un moto de trabajo Y a ver que tal Que tal sale Vale No tenemos para Pero con una estrella Lo puedes mejorar Y después con hielo Lo mejoras otra vez Únete a nuestra comunidad De donantes Vale A ver ¿Con este mismo servirá o qué? No, no creo Ah, pero si no tengo hierro aquí Lo tengo que ir a casa A buscarlo Y yo estoy convencido De que tenía hierro, ¿sabes? Vale Vale, vamos por aquí abajo A ver si encontramos otro Ya he encontrado un Un corazón Ya puedo cerrar el stream Tranquilo Cuando quiera ¿Sabes? Espérate Un caraco Plomo Joder con el plomo, tío Mira, mira, mira Todo lo que hay ahí Aquí hay en masa matista La matista solo sirve Para el gancho O para algo más Es que Claro, tanto material Para nada No me cuadra Es que parece Que por aquí abajo Puede haber más A ver, a ver, a ver Va, me he dejado La poción de la espeleología Esta, ¿no? Estaño, tío No me lo creo Me vas a dar estaño aquí, tío A ver, a ver A ver Que encontramos ya Por aquí Me da igual Me da igual A ver Tú te lo puedes creer Hermano En serio Que no voy a encontrar Nada de lo que me interese Ojo, espérate Que por aquí hay más Sí, sí, sí Bien, bien Bueno, esa Vale Esto Aquí hay mucho Esto tiene que ser estaño Bien Perfecto Bueno, ya Ya me voy catando Un poquito De lo que va la vaina Ojo, 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 eh Vale Y vale Esta gente no se ahoga Por si se mantiene aquí Que curioso, eh Que solo me ahogue yo Ah, que todo esto es Vale, 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 vale 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 Venir, venir, venir Que tengo espada Para todos Chavales Venga, los dos juntitos Así me gusta Perfecto Por aquí Habrá algo Ah, que con esto No tengo bastante Espérate No vale Vale, perfecto No sirve No sirve Perfecto Si yo Si yo Es que claro, tío Hasta aquí abajo Es una locura, eh Tiene que ser Por esta profundidad ¿No? Los corazones Ya no creo que sea Más para abajo Pues sí No lo sé No lo sé Vale Sigue Sigue más aquí Vale 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 Perfecto A ver Venga ¿Qué? Oye, oye, oye Oye, oye, oye Antorchas Antorchas, vaya Le quito las antorchas Tiene más cosas, ¿no? Por aquí veo que hay más Parece que hay más Se me he dado cuenta, eh Me he dado cuenta, la verdad Ah, es esto El tapón El botón Lo que activa, ¿no? Como para fijarte en eso, tío Como para fijarte en eso, chaval Si parece que sea del puto mapa Ahí va Joder, lo grande que se ve aquí, ¿sabes? A ver si encontramos algo más por aquí Porque ahí en el mapa estoy viendo Algo de luz Si tienes el botón en la mano Puedes ver los cables de las trampas Sí, oye En plan Con esto, ¿no? ¡Ah, amigo mío! Es decir, que lo puedo poner ¡Ah, que aquí hay otro! No me jodas, tú Ya, ves, chaval ¡Bienvenida! ¿Qué tal, cómo estamos? Hostia, tío, eh Ah, mira, sí, sí que había Al final Mira que a veces cambio, eh No, es que claro Vale No, ahí, ahí Digo, no lo puedo poner aquí ¿En serio? Vale Los cables no se pueden quitar, ¿no? Los botones, sí Los botones los tengo en la mano En las cuevas hay cofres trampa Vale Vale Vale, perfecto Está afuera Tengo una meta de 140 seguidores Porfa, ayúdame a conseguir los Qué feo, ¿no? Ojo, mira dónde hay otro Ay, compadre Espérate, mira lo que hay aquí también Ala ¿Qué te pasa a ti, eh? Compares ¿Qué te pasa? Mira, mira, mira ¿Dónde estaba, eh? Uy, bo Es decir, que se ha pinchado aquí ¿Cómo me ha troleado, tío? ¿Cómo me ha troleado, hermano? ¿Cómo se hace esto? Vale Me ha dado otro corazón, ¿no? De 100 a 120 y a 140 ¿Verdad que sí? Es que el primero, no sé El primero lo he tirado Es como que lo he tirado del inventario He cogido esto del corazón He hecho así Y ha sonado lo mismo Chico, ¿qué? Dime cuántos anuncios te salen Porfa, tío Porque aquí hay una persona Que se ha llevado Siete anuncios Nada más empezar el directo, tío Y esto me cabrea mucho Porque tengo puesto Dos minutos y medio, tío ¿Sabes? Y encima entrelazado, macho Que tendría que ser Un minuto Un minuto y pico Ya van tres Joder, hermano Buah, chaval, tío ¿Cuántos han salido, tío? Yo tengo cuatro Joder, esperate un momento Esperaos un momento, loco Esperaos un momento Esperaos, ¿eh? Es que, tío Me voy a cagar en todo Vale Vale Anuncios Vale Vale Perfecto Fijaos como Fijaos como lo tengo, ¿eh? Tengo Dos minutos De anuncios De pausa publicitaria Me parece, tío Sí Dos minutos Por cada media hora De anuncios Me parece que es La frecuencia De dos minutos Por cada treinta segundos Treinta minutos Perdón Cada treinta segundos, ¿sabes? Tengo Voy a activar Lo de los suscriptores Que no tengan anuncios ¿Vale? Es que lo tengo Súper al mínimo, tío Es que Que yo con los anuncios Lo único que Con lo que gano dinero ¿Sabes, tío? Pero si me tienes que poner Siete anuncios Por cada Por cada persona, tío Que se va a meter, tío No, no, no Me va a tocar los cojones ¿Sabes lo que te digo? Por, oigo Porque es que me toca La moral, ¿sabes? ¿Cuántos ¿Cuántos anuncios Han salido? Pues que claro Tengo A ver Que también tenemos Que tener en cuenta Los anuncios Que mete Twitch Para él ¿Sabes? O sea que Recordemos que Twitch Mete anuncios Propios suyos Que no dependen de mí ¿Vale? Es decir Que si yo cojo Y desactivo Los de estos Los anuncios Para suscriptores Aún así Me parece que Os saldrá Algún anuncio De Twitch O sea Lo ponen ellos Yo no lo pongo, tío Es como El anuncio Del principio, ¿no? Te recuerdo Que tengo una meta De cinco sub Me gustaría Que formes parte De esta familia Vale O sea Tú Ariadna Llevas aquí Cinco o diez minutos Y no te ha saltado Ningún anuncio Fuck Fuck Es como fuck Sí, tío Es Es muy fuck ¿Sabes? Porque Tengo dos minutos Por cada Muy bien Muy bien Tengo dos minutos Por cada media hora Pero A una Nada más Empezar el directo Le salen siete anuncios A ti ninguno Y al otro Le ponen tres de una Es que no entiendo Una puta mierda No entiendo Una puta mierda, tío Te lo juro, eh Yo os juro Que el tema de anuncios No lo quería tocar A mí me han salido Antes cuatro Es que Es que no lo entiendo, tío Es que no lo entiendo No lo entiendo, tío Esto se lo tendría Que Eso se lo tendría Que mirar un poquito Twitch, tío Porque Porque me parece Esto me parece también Que le pasó a ello Juan, tío Que Se quejó uno Se quejó uno, tío Que le saltaban No sé si siete O diez anuncios También Y Y no veas Y aún quitando los anuncios No No pudo hacer nada, tío Le saltaban anuncios De Twitch Porque Porque que os molesta más El del principio O el del que está En medio del directo Porque si Es que Hay un Hay anuncios Que cuando empiezas Me parece que Si o si Te tienes que comer Mínimo uno De anuncio Que esos son los que pone Twitch, ¿sabes? Y me parece que No lo puedo sacar Eso Y si lo puedo sacar Yo miraré a ver Cómo lo hago, tío Pero Pero a ver Qué coño pasa aquí, tío El gancho No hace falta Que lo tenga equipado Aquí, ¿no? En plan Si yo le doy Ahora mismo a la E Vale No hace falta Ni que esté aquí Ecopando sitio Porque lo tenga En el inventario Por aquí Vale No, tío Porque No me gusta, tío No me gusta Que la gente Se coma Siete minutos De anuncio O siete anuncios ¿Sabes? Ya depende de O sea Tío Me estás viendo Por aquí Para no tener anuncios Porque en la tela No paran No sé, tío Me da coraje En verdad Me da coraje Porque yo soy el primero Que odia los anuncios Yo voy a un sitio Me clavan siete anuncios Digo, ¿y dónde vas, chaval? ¿Dónde me vas, compadre? No Sí, pero Hay gente que sí, tío Hay gente que no No le mola, tío Ver tres anuncios De golpe, ¿sabes? Y yo lo llegaría a entender La verdad que sí Pero el problema es que Yo no tengo puestos Tantos anuncios Y si viene alguien Y de siete anuncios Sí, pero si Si viene alguien Y se traga Siete Siete anuncios De cuarenta segundos Son casi siete minutos ¿Sabes, tío? Viendo anuncios Y quieras que no A mí me molesta Porque esa gente Se me va del directo Obviamente Si ya nada más empezar Ya me estoy clavando Cinco minutos de anuncio Pues ¿Qué quieres que te diga? Porque cuenta Que si son treinta segundos Por cada siete Siete O sea, por cada Por cada anuncio, tío Y son Treinta segundos, tío Ya te estás viendo Cinco minutos casi, tío De De putos anuncios, tío Por toda la puta cara Y a mí me jode, tío Por eso Porque yo, coño A mí me gusta Que la gente se quede Participe en el chat ¿Sabes, tío? Y Y todo eso, tío Pero, claro Es que tu cuenta, tío Cinco minutos Tú Tú le pichas al vídeo, ¿vale? Entras al directo Y nada más entrar Pam Cinco minutazos de De puro anuncio, tío Dices tú ¿Dónde vas, chaval, tío? Y luego encima Que resulte De que el anuncio Está así puesto Porque le ha dado la puta gana, ¿verdad? Yo Yo os lo juro Tengo Dos minutos puestos, tío De anuncio Por cada 30 minutos, ¿eh? Sí Pero Pero aún así, tío Comerte Siete anuncios A mí me toca A mí me toca la polla, ¿eh? Tendrían que tomar cartas En el asunto En eso, tío Que luego también he visto gente, tío Que los pone Exagerados, ¿sabes? Que te pone 10 minutos De anuncios, tío Que dices tú Oye, vale que está bien Querer dinero, ¿sabes? Pero entre poco Y demasiado campeón Porque dices Porque aparte En Twitch Los anuncios No es que se cobren muy bien ¿Sabes? Te pagan miseria Literalmente No es muy No te ganas la vida, ¿sabes? Solo con los anuncios Ya te lo digo Te podrás sacar De un apurillo Un día Pero es que ni eso, ¿eh? Tampoco Sí, bueno Las subs No, lo que en verdad Te da dinero aquí en Twitch Son las donaciones Que son Que las donaciones Sí que te las lleva Se las lleva el El streamer al 100% Bienvenido O sea, las donaciones Sí que te las quedas tú Sí o sí Pero ya te digo Que Que muy poca gente Te va a donar, tío La verdad A mí al día de hoy Me ha donado Una persona Cinco pavos Y ya ves tú De lo que te sirven Yo estoy muy agradecido, ¿eh? Ojo, cuidado Pero que para una persona O dos que de esto No te va a dar de comer Ya te lo digo Igual jode Pero sin ti No te va a dar de comer Pa' pillarte puros Pa' pillarte puros Tal cual, tío Pa' puros Pa' tabaco Y ya ni es Venga, venga Ahí, ahí Vale, perfecto Hemos llegado un poquito Más pa' abajo A ver si por aquí Llegamos un Un de estos, tío Yo ya os lo digo, tío Sí, no sé Es el Es así, tío ¿Eh? Bueno, cuanto más subas de nivel, tío Los próximos sorteos Te tengo más en cuenta La verdad que sí Que me he dado cuenta Que cuando de esto Me sale el nivel de la gente Que por cierto Ya he sorteado, eh Que el Ah, hostia Es verdad Que esto lo tengo que decir, tío El micro Al final sí que lo quieren, tío Joder, con la postura Al final sí que lo quieren Así que lo siento mucho No se vuelva a repetir El sorteo Lo que sí que tengo que hacer Es anunciarlo por el El YouTube Porque resulta que Cuando lo confirmé Por el directo Tenía la música de fondo Y pese a que no se escuchaba nada En YouTube no me dejaba Ponerlo por Por temas del copy Y pa' Y no quería que me quitaran El tercer episodio De De Terraria, ¿sabes? En plan No, no, no No hace falta Ya verás, ya ¿Esto qué es? A ver Plata Joder, con la plata, tío Yo lo que quiero es platino Yo lo que quiero es platino Pues bueno La plata tampoco va mal, eh Quiero separar lo que sirve Pero bueno Yo creo que esto Es lo más profundo No, no, no Que va Tiene que haber más Oh Encima le quito la antorcha A esto, tío Ah, pero ¿qué hay aquí? Espérate, espérate Más telas de araña, tú Ojo, 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 ojo Vamos A una pesuñica de vida Miren, miren, miren Miren lo que le has dejado, eh, tío Suéltala, dice No puedo soltar el arma Preséntame al gato, tío Pero si ya sabes Cuál es mi gato, tío Aparte no está aquí ahora mismo ¿Te das cuenta? Cuando llegue a lo más profundo XD Eso es verdad Qué vago soy, eh, tío Para no ir a buscar al gato, tío Es que luego Es que luego lo tengo aquí Todo el rato tocando Me la nariz ¿Sabes? Uy, wow Qué susto me he pegado Emilio Únete a nuestra comunidad De donantes Venga Nada, nada Gástate los cuartos conmigo Venga Pabila Vamos a ver si ahora Con Con un poquito Venga, va Todo el mundo está pobre, ¿no? Joder, macho, tío Yo sí que estoy pobre A ver Entre que Entre que uno La inflación Le sale bastante cara A otros que son más vagos Uy Y que no quieren pagar No quieren pagar Lo has visto, ¿no? No quieren pagar palomo No quieren pagar Son No pagan No pagan No pagan ¿Con qué me he pegado, tío? A ver Ah, vale Con eso, es verdad Tú, no Tú fuera A ver Venga, hombre, tío Tanto te cuesta adelantar, ¿eh? Vamos a ver Ahí, ahí ¿Cómo? Twitch loba Como dijo el chino Tú loba Tú loba Tú loba Tú loba Tú loba Tú loba Hostia, qué bueno ese día, tío Me vino el otro Bueno, el otro día Estuvimos El faraón y yo, tío En el chino de mi pueblo Y se pensaba Que yo había Estaba mirando sprays, ¿no? Tío, lo típico Que te vas a buscar un spray Para pintar Y me dice A ver, a ver Tú loba, tú loba Me señaló así Me dijo Tú loba Y yo, ¿cómo que yo robaba el chato? Yo no te he robado nada, ¿eh? ¿Sabes qué se pensaba que había robado? Ojo con esto, ¿eh? El pitorro El pitorro Que es del spray, ¿vale? Cuando te echas colonia Lo que te echa la colonia, ¿vale? Lo que aprietas Eso se pensaba que había robado Y yo, ¿para qué quiero un cacho de plástico? De esos, tío Si quiero uno de esos Me cojo cualquiera De un desolorante De una colonia Me la pela Tres cojones, ¿sabes, tío? Necesito Me voy a ir al chino expresamente A robar un tapón de esos, tío Estamos tontos A ver, ven, campeón Venga Voy a pasar de ti Si está ahí encerrado ¿Para qué? ¿Para qué te quiero? ¿Vale? No, no Para aquí, para aquí Mira, mira, mira ¿Quién viene por ahí? ¿Qué son esos bichos? Vale, ya ha salido Este quería meterse por el túnel Quiero saber ¿Qué hay más para allí, eh? Quitando Quitando todo esto Pues por lo que tengo entendido Esto ¡Epa! No, hombre, no, tío Pero pica para abajo, coño ¡Uh! Esto te ha gustado, ¿eh? ¿Dónde están las botas de Hermes? Pregunto, ¿eh? ¿Para qué sirven esas botas? También me pregunto Vale, venga No, no, no Venir, venir, venir ¿Qué bicho más feo, tío? Venga, di que sí Ojo Maderí ¡Vete por ahí, hostia! No, espérate Ahora Eh... Bajo por aquí abajo A ver qué coño hay Las botas Las encuestas En los cofres De las cubas Que sirven para correr Más rápido Las encuestas Vale Las encuestas En las cuevas Pero en qué cuevas Aquí quién ha muerto El domingo El 25 Me pasó hasta el día Que pillé, tío A ver... Y todo esto ¿Qué coño, eh? Venga, hombre Di que sí Venga A ver qué hay aquí dentro Botas de Hermes Las botas de Hermes Está muy chulo, eh, tío Ese nombre Hermes En las cuevas Puedes encontrar Casas abandonadas Con cofres A ágil Las encuentras Vale, como la casa Esa de... Del bioma Este de los champiñones ¿No? Ya verás, chaval Como no me encuentro Nada aquí abajo, eh Esto... Esto... A ver, a ver, a ver Joder, nene Te imaginas Tienes que seguir Todo esto Buf A ver, voy a bajar Por aquí Porque, coño Después de todo Lo que hemos caminado Tiene que haber Cositas, ¿no? Aquí también Aunque sea un otro Otro corazón ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué mierda es esto, tío? ¿Tú te lo puedes creer? A ver No sé, no sé Es que no sé lo que... Nada, nada Efecto Un... Un de estos, tío Una textura Para que le dé realismo A todo esto No hay nada más No hay nada más, ¿no, tío? Piedra, piedra, piedra Y si hago un pabajo Hasta el pabajo del todo ¿Qué pasa? Vale Vale Hemos cogido Dos corazones más No sé Bueno, dos corazones más No, hemos cogido Dos corazones Este... Vale Por cierto, Emilio Lo que sí que podría hacer Es seguirme en YouTube ¿Eh, campeón? Que seguro que no me sigues Asqueroso Asaroso Es YouTube Sí, sí, en YouTube Dante 25 casi en la barra baja Y dos tres Eso que se come Hija de puta Ahí pagan mejor, hombre Aquí tengo... Vale, vale, vale Digo, yo, espérate Estoy escuchando cueva Pero no la estoy viendo Tampoco Esto, ¿qué coño, eh? ¿Te imaginas que es miel? Estaría muy bueno, eh Encontraré algo O no encontraré nada Aquí abajo Vale, 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 vale Ojo Espérate un momento Espérate un momento ¿Esto qué es? Hierro, vale El hierro me lo voy a ir cogiendo Que para hacer algunas que otras cosillas Siempre viene bien, ¿no? No sé para qué Vale, pero... Hostia, pedazo de hostia Que le he pegado Ojo Vale, aquí he visto esto No te creo Y... Y... Y ya está No hay nada más, tío ¿En serio me lo estás diciendo? Sí, sí, por aquí abajo hay más cosas, eh Por aquí abajo hay más cosas Tungsteno Joder, Tungsteno Vale Vale Y por aquí también conseguimos más cositas ¿Esto qué coño, eh? Este juego es la polla, tío, eh La verdad La verdad que sí, tío Aunque mueras un montón Es lo de menos, tío La gozas, tío La gozas Yo creo que es el único juego Donde pillando tanto Te lo pasas tan bien ¿Esto qué es? Un invocador de estos, ¿no? Hostia, voy a morir Si como salte de aquí, tío Voy a parar La voy a parar más No, seguro Ojo Hostia, como abro el mapa Hostias ¡Buah! Coño, pero si aún me quedaba un huevo, tío Aún me quedaba un huevo y medio, tío Y esto, a ver ¿Esto cómo lo uso yo? No puedo Bueno, no puedo, no En plan Si salto Es que tiene toda la pinta, tío De que voy a palmarla, ¿sabes? Hostias Lo muerto de puto milagro, tío Vale, vale En un futuro lo podré romper Perfecto A ver, eso sí El platino no me lo he vuelto a encontrar, ¿eh? También te digo Esto de aquí ¿Qué coño es? Verás, ¿eh? ¡Uy! ¡Qué susto, tío! Digo yo ¡Qué susto me ha pegado, nene! ¡Ahí estamos! Tres para acá, tres para acá, compay ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Pero qué coño es? Ahora ¿De mis qué? ¿Lo veis? Ahí está ¿El cofre de qué? Te ha dejado el bloque De mis co Atrás De mis cojones, ¿no? Limo Vale, sí, la poción De mis cojines De tus cojines De tus cojines X, D Vale No, no Claro que no Eso es que Aquí Aquí un respeto, tío Mínimo Me denuncian la frase Sí, sí Es 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 bastante estricto Con eso Twitch Bueno, podría seguir Por allí, ¿no? En plan Si vengo por aquí Pico esto Ahí Nos cargamos Murciégalo este Venga, di que sí Esto de no ver, tío Hostia Es que es invisible Prácticamente, ¿eh? También puedes explorar El cielo Con una poción De gravedad Ah, que el cielo También hay cosas Me cago Uf, que Willy Me ha quedado eso, ¿no? Me cago Que Willy Que Willy Y por qué Y por qué no puedo Subir ahí Estos muertos Montaba caballo Tete Hostia Que hay islas Tete Vale Es que no me lo puedo creer, tío Es que no se ven apenas Venga, tío Una polla Venga Una polla Una polla Una polla, tío Ah, que si voy muy tocado No Ya verás Ya verás, chaval Que aparece otra vez Ahí vamos Venga Y que den por culo, tío A ver Ay, señor Dame paciencia Por Dios Como te quiero Me había olvidado Me había olvidado Por completo Venga Hostia Que grande, tío Que le suba Que le ascenda a alguien, tío Dios, palomo Tú Te mereces ser VIP Luego cuando termine el directo Te pongo VIP Te mereces un ascenso, tío Te mereces el ascenso Espérate Que me viene el doctor Lava esto Tengo que la coja Ahora A ver Tengo una meta De 140 seguidores Ayúdame a conseguirlo Sé que podemos llegar Venga, venga, venga Y os voy a tomar por culo Pirañas Toma por saco ¿Esto qué es? Oro Champiñón brillante Y oro Venga Mira Mira Nos hemos dejado aquí Un montón de Un montón de vasijas Quítate por ahí Hombre A ver Pues claro Ahora no puedo O puede que sí Espérate Ah, pero que hay cosas Abajo también A ver Oh Tú Todo lo que me estaba Dejando yo aquí Eso Hostia puta, tío No he visto nada Venga, hombre Uff Casi subo, tío De no ser por la mierda Esa Vale Y vale Venga Este ya me puedo Tocar las narices Ahora nos venimos aquí Y cogemos La vainita Esta Compay Madera sombría ¿No? No Pero sí que Lo puedo hacer De piedra ¿No? Sí Esto no es De piedra Tío Esto es la mierda Esto aquí Tampoco es de piedra Pero es de champiñones Me sirve Me sirve igual Ojo Que está puesta aquí La escalera A ver ¿Dónde coño Las tengo, tío Ahora? ¿Dónde coño Las he puesto, tío? Ahí están Con el gancho Llega sexto Que es un normal Que soy, tío Tonto No sé Cuando uno es tonto Es tonto Para toda la vida Ya te lo digo A mí que el día Que me dijo eso Mi padre Chaval Vamos Cuánta razón tenía Capa Cuánta razón tenía Mi padre Al llamarme tonto ¿Vale? ¿Vale? Sí, eh Cuando ya Cuando ya te das cuenta Que lo tienes No te toca de otra Que Que aprenderlo Hostia Es que encima Me dejé la La poción, eh, tío Buah, qué putada, tío Me dejé la poción El limo este ¿Pu'a qué me sirve? Oye, oye, oye Venga, hombre, tío Joder A nada le he tenido Que dejar, eh Vamos a ir para arriba A ver que nos encontramos Aquí en esta vasija Está guapo el juego, eh, tío Te encuentras de todo, tío En todos los lados, macho Vaya donde vayas Siempre tienes Algo que encontrar Algo que buscar Algo que matar Increíble Esto es la Es como la vida misma ¿Sabes? Siempre te encuentras Alguien con quien pelear Con quien discutir Con quien jugar Con quien pasártelo bien Con quien comerciar ¿Sabes? Venga, que se vaya A to'l'agua Una torchita por aquí Y vamos pecando, tío A ver qué es esta mierda Más plata, tío Es que la plata Yo no quiero plata Me lo creo, me lo creo Por ejemplo Me tengo que hacer alas Me tengo que cargar Un montón de bosses Hay un boss Que es una cabeza De una calavera Qué tan difícil Es ese boss En plan Me han dicho que Que telita con ese Te recuerdo que tengo Una meta de 5 subs Me gustaría Que formes parte De esta familia ¿No? ¿Seguro? Solo voy a morir 500.000 veces ¿No? Hostia Cómo me he librado Ahí de De pillar Toma la medusa ¿Ahora qué? ¿Cómo subo yo Pa' aquí? Ah, mira que bien Vale Si eres bueno esquivando Lo haces fácil Sí, ¿no? Pero como yo soy malo Esquivando Y de todo Hasta escalando No me lo puedo creer Vale, perfecto A ver Hombre, aquí Y ahorita, ¿no? ¿Hay espadas nuevas ¿O qué, tío? Porque si estoy buscando Aquí minerales Para hacerme más espada Y que la de oro De momento Sea la que tengo Que vaya mejor Vale, volvemos a casa Que yo me había encontrado En un punto sin salida ¿Y este quién es? Ah, este es el del El de los tintes A ver ¿Qué tal va apareciendo aquí? El asunto La espada de hierba, tío Tengo una espada Que es de Ah, no De cactus ¿Y dónde está la jungla? ¿Izquierda o derecha? De normal Seguramente Que eso es aleatorio Depende de qué De cada quien ¿No, tío? Voy a acercar así Un poquillo menos ¿Será para aquí? Vale, sí Perfecto Pues venga Vamos para la izquierda Entonces Pues sí, sí Tú que me has perseguido Hasta la saciedad Ven, ven, ven Ven Necesitas conseguir Doce esporas de la selva Y doce aguijones Doce aguijones ¿Tú dónde saco yo Los doce aguijones? Los aguijones En general Hostia, dos aguijones Y las esporas de estas Son las cosas esas verdes ¿No? Que dijimos el otro día No tengo ni idea Qué susto me ha dado Vale O sea que tengo que venir Por aquí, eh Esta cueva de aquí Si no recuerdo mal Era por esta cueva, ¿no? O por aquí Sí, porque aquí me encontraba Este vacío, ¿verdad? Y aquí tenía el El hielo Que empezaba ya la nieve Y eso Y por aquí tengo La jungla esta subterránea ¿No? Por lo que veo Esto, mira Esto es lo que Lo que dices tú, ¿no? ¿Te acuerdas que venimos Aquí a la colmena? Que esto si lo destrozo Aparece la de esto Por aquí Tu muerto montado a caballo, tío Espera que no huyas No Ahora lárgate si quieres Vale, perfecto Pues venga, vamos a ir para allí Con dos cojones, chaval Con dos cojones Y al que no le gusta Que se largue No largáis, eh No largáis Siempre digo Al que no le gusta Que se largue No largáis Aguantadme, cabrones Que seguro que Al menos Os hago reír un ratillo Bueno, alguna que otra cosa Y si no No pasa nada Le pego dos hostias No, 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 señora Yo no he hecho nada Voy a morir aquí Uf Se me quita más vida Esa espada Esa espada vas a poder A poder meter A los primeros Va así No puedo hacer Espérate 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 Lincote de oro Hierro Oro Que asco tío Solo cuatro Encima monedas Aquí abajo No puedo hacerlo No, no, si Madre mía Chaval Todo lo que tengo Ahora para construir Hermano Si yo me hago Esto Y me hago Otra de estas Puedo hacerme Dos de estas Pero cuánto cobre Tengo yo, tío Colmena Estoy pensando En si se podría hacer Granjas Tío En plan Si yo cojo Por ejemplo Imaginaos ahora Vale Que pongo aquí Esperaos un momento Vale Que os pongo en situación Imaginaos que aquí mismo Vale Ponte Que hago Unas escaleras Que suban Y otras escaleras Que suban Para aquí Y que aquí dentro Hay un Yo que te digo yo Un cubo así Ah que lo podía quitar Con el Un de este Como una U Coño Que no me salía Un recipiente Y aquí Que caigan los Claro Pero es que Iba a disipar De monedas De monedas Yo quiero monedas Dinero A los materiales Yo los puedo conseguir Yo por mi cuenta Que eso es lo divertido De estos juegos Conseguir los materiales Por tu cuenta Pero yo digo El dinero Si se puede hacer granjas Que guay Hay lava Antes de nada Hay lava O Vale Hay lava O algo que Que haga daño En plan Como el fuego O lo que sea Porque una muy sencilla Vale Imaginaos que esto Por aquí arriba Está abierto Vale Y aquí hay unas escaleras Y por aquí Esta banda También hay escaleras Y pasa Vale Y pasa la noche Y aquí El suelo está lleno de lava Y que vengan los zombies Y que vayan cayendo Y se mueran Hostia que si cae lava Tío que guay Pero tengo que bajar Más Cuanto es más Tío Bueno Primero vamos a hacer Lo de Lo de la espada Esta de la jungla Antes que nada ¿Qué te pasa? No te pasa nada ¿No? Venga Vamos para allá Voy a llegar a la colmena Tío Es que Es que yo también Tío Dale sin querer a Vale 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 Claro Claro Porque la lava Es que es eso Tío La lava Quema Los objetos Eso es algo Que no había contemplado Tío Epa Vale Vamos Volvemos A la zona Macabra De abejas Tío Esto es Murciélagos Chaval Venga Hombre A tomar por culo Ya ¿Qué tiene esto? Una antorcha Tenía una antorcha ¿No? Digo Tenía antorcha Este slime Curioso Es decir Que si yo tiro Una antorcha Como era A la T ¿No? Se la come La antorcha No se la come No se la come ¿Qué es esto? Baboso Es un baboso Tío Como Sí Me he fijado ¿Eh? ¿A dónde lo he mandado? Tío ¿Qué pasa? ¿No puedo beber ahora esto? ¿Qué pasa? Vale Me ha dado vida Me ha dado vida Un corazón De estos así Me ha dado 20 Vale Pero si ya está Es decir Que tengo que enfrentarme A la reina ¿No? Ah no Por lo menos Eso parecía Hostia Pues está Tomado por culo El fondo A ver Lo puedo poner aquí A ver A ver A ver A ver Si esto Lo Lo cierro así Más o menos Sabes que se vaya Ah vale Aquí morí yo otra vez Es verdad Vale 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 Bicho Vale Vale Bien Bien Ahora yo La cosa sería Tapar esto también De aquí ¿No? Aunque sea Y a ver Si pico esto Esto es pensar un poquito Pero claro Por cada panel Que saco Me juego Que salga una abeja ¿No? Vale Bien Uff Ya verás Tío Es que claro Esto es más lento Todavía Vamos 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 Venga Hombre Que me estaba Ahogando O que No lo sabía No sé que No Ahogando no estaba Esto que mierda Tío ¿Por qué no puedo? Ah Porque esto ya es miel ¿No? Cuando picas el bloque De panal Pueden aparecer abejas Sí, sí Pero Me voy a cagar En mi puta madre Tío Es que tío ¿Cómo puedo ser tan patoso? No lo entiendo Tío No lo entiendo Macho Lord Pando Bienvenido Lord Pando Bienvenido Por cierto Tío Te tenía como editor Y al final Macho Al final He cambiado de planes Directamente Subo Todo resumido A ver A ver Tío A ver Vamos a dormir Tío Así me descanso Un poquito La Pero ¿Por qué sigo Teniendo esto En el inventario? Vamos a ver Quítate esto Ahí estamos Venga Venga Ojo Me cago La madre Me parió A ver si Así Tío Nos pasa el día Rápido Unas días Rojas No estoy durmiendo O como va la historia Es que yo pensaba Que estaba ya durmiendo Pero aún así Mira Estoy pegando hostias Con el rubí Sofía bienvenido No sé si está pasando El día La noche No lo sé Me está tocando Los cojones Y ya está ¿Qué tal? Ah sí Sí Terraria Pues mira Qué bien Tío Yo también Le llevo ya Unas cuantas Unas cuantas Horitas Pero Pero aún No lo termino De pillar del todo Lo voy pillando Poquito a poco Pero Aún me queda Un poquillo Por aprender Pero bueno Aquí estamos todos Para aprender Juntitos Si queréis Mil horas Chaval Tío ¿Cuántos días Son ahí Enganchado Tío Cuánto tiempo Libre Yo también Tengo En el Terraria No Pero sí Que es verdad Que en algunos Juegos Tengo No mil horas Pero llegando Hay que veáis Un poquito Por dónde voy Al menos Una rana Una princesa Parece Sapa Se solidiza A la gente Que ya está Muy por encima De su peso Vale Saltamos Otra vez ¿De dónde viene? Mira que como Empiezo a soltar Yo Ya Ya me estoy Ya me he aganchado Y os parece Poquito Tranquilitos Es que claro Yo estoy Una viejón Tío Esto no vale Hombre Bienvenido Muchísimas Gracias Por seguirme Hola Terracota Bienvenido Bienvenido Bienvenida Hace unos años Tío Yo no soy Ningún experto La verdad Yo creía Serlo Pero no No es broma No me creía Ser experto Ni de coña Esto de coña Fuera Como Vale Tiro esto Por aquí Tío Ayudarme Ayudarme En lo que queráis Yo Lo agradezco Siempre A ver Si puedo Coger esa vainita Tío Porque Terita Vale 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 Cambio Cambio de espada Tío Joder Tío Hostia Commander Rod Bienvenido Tío Hace tiempo Que no te voy a ir por aquí Hasta el filo de la noche Ya ve Tío Me voy a cagar En las mierdecicas Estas Tío Que solo Tío De verdad Que solo quiero Estar tranquilito Aquí A ver A ver A ver A ver Esto cada vez Que toca el agua Esto se pone Se pone durillo ¿No? Vale Pues venga Empezamos Otra vez Si Si De las dos cosas Las dos cosas ¿No? ¿Carmesí? Oscar Messi No lo sé La verdad Es que me dieron Una semilla Que me parecía Que tenía Las dos cosas Pero se ve Que no Me cago En su puta madre Tío ¿Por qué no puedo Romper esta mierda? A la caca Tío Si no me percato De chat Usa esto Bot De esta manera Bot Me leerá El mensaje Ay 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 Venga Vale Perfecto Tío Es que no las veo Macho Son tan pequeñitas Tío Que no se ven Esto me ha estropeado Ah No son raras Tío Ahora me lo decís Después de haberme matado 40 minutos Aquí Y ya está ¿Este de dónde salió? A ver ¿Tú de dónde sales Compay? ¿De aquí dentro? Vale Perfecto Muy bien Dígase Usa armadura De platino u oro De platino u oro No me jodas Que puedo hacer Armadura de oro Tío Porque Porque ¿Qué armadura llevo? No lo puedo ver ¿No? Hostia ¿Cómo veo la armadura? Tío A ver Espérate un momento Espérate un momento Que vuelvo ya Para casa Porque estará aquí Haciendo esto Vale O sea Que el platino Y oro Son iguales En plan Tiene La misma dureza Tiene la misma dureza Y todo Entonces A ver Espérate un momento Porque Claro Si me vengo aquí Al yunque Ah no Pero espérate A lo mejor Necesito aprenderme La armadura Con el tío este ¿No? Con el tonto Las tres este ¿Qué dificultad está el mundo? Eh... En normal Creo Sí En normal No sé si son igual de buenos Yo juego de involador No uso esa armadura Extra Lo tiene en experto En experto Lo tengo en experto ¿Lo tengo en experto? Nah ¿Sí? Entonces ¿Entonces qué? En el primer video Vi que lo pusiste en experto Te destruiré con la info Ah vale En el primer video De todo En el primer directo Dices Sí En el primer directo Si lo puse todo en experto Porque me... No sé quién me lo dijo La verdad Pero me dijeron Ponle Ponle un experto Que te darán mejor loot Estos no sé qué No sé cuántos Creo que hay pequeñas diferencias Pero ni se notan Puede ser, eh Que hay... No... Que la diferencia no sea muy... Ojo, espérate ¿Y esto? De madera sombría No vale cuando va, vale Te explico Explica, explica ¿Puedo hacer 100 aquí, tío? ¿De plata o cómo va la historia? Ah no, porque tenía ya Vale, vale, vale Ahora sí Puedo hacer Sí Sí Esto de las maneras No lo termino de entender Vale La clase es importante en Terraria Lo voy captando Pero la cosa ¿Cómo? Ahí me lee Mago invocador y rango En plan de Vale, vale, vale Sí, es verdad Es verdad Que hay varita Coño, espérate Si tengo una varita de fuego, tío Que... Que me dijeron Que era la puta hostia, macho Y yo sin usarla Sí Sí, sí Sé lo que es El melee Mira, varita de chispas, tío Me pone lento Vale Vale, esto hace mucho daño ¿No? Creo que Tengo una meta Tengo una meta de 140 Tengo una meta de 140 Hayores Porfa, ayúdame a conseguirlo Sé que no puedo llegar Invocadores Armas de invocación Como es bastón de copiados Vale Invocadores Ya me estoy Interesante Quiero saber el daño Que hace esto Ah, no llega Bueno Eh, eh No va No No va tan mal, eh Ojo, espérate Mi primera víctima Joder, espérate ¿Hay pistola? ¿Hay pistola? ¿En serio me lo estás diciendo? Sí, puede que sí Que sea un poquito mala Pero ¿Y cómo se hacen las pistolas? ¿Qué hay aquí abajo? ¿Por qué tengo el mapa? Aquí está Pues a mí me ha ido bastante bien Esto, eh Bueno, bueno, bueno El que quiera suscribirse Que ya sabe Ya sabe dónde tiene el botón Tienes que hacer Que venga el traficante de armas Y que te explico Vale, pero entonces Tienes que hacer ¿Qué decís? Eso de que no soy gay ¿Por qué? Por lo Por el dicho ese De no lo mismo Que venga No lo mismo La ruina del machu picho Que venga un machu Te meta el picho Y te deje el culo Echa una reunión ¿No? Se le permite causa Tío, me veis más De otros países Que del mío Ocho de oro Y noventa de plata Vale, vale, vale A ver esto No, me lo deja el mismo Tío Es que para Para hacerme Teper un sitio A otro Me vendría muy bien Macho Porque Entre que tengo Que bajar Subir Y toda esa vaina Pero tengo que ampliar Más Las viviendas Para que venga El tío El traficante este De armas ¿No? El rey slime Su invocador Es 20 o 30 De slime 20 o 30 De slime Vale Espera un momento Toca construcción ¿Verdad? ¿Epa? ¿Dónde me vas? Chavalote La corona 5 de oro Se hace con 10 Con 10 o 5 de oro Vale O platino Y un rubí Hombre Me parece que el platino Lo tengo Vale Rubí Platino Plata Tunsteno Hostia Platino No he encontrado mucho La verdad Platino No he encontrado Nada El jefe es diurno Diurno Es decir Que por la noche ¿No? O por el día Por el día Por el día Diurno Es por el día Perdón Hostia Gel rojo Tío Munición Vale Estaño Plomo No No tengo el Que pecao Plata Hierro Que pecao Hermano El jefe se invoca De día Tanto en la noche Vale Estaño Tío Platino Era un Un lingote Platino Tío 5 de oro ¿Te imaginas que ahora puedo hacer la corona? Pero la corona ¿Dónde me sale? Yo no he visto nunca una corona ¿Eh? Uy Corona de oro Cállate Antes lo digo Únete a nuestra comunidad de donantes Ahí va todo mi oro Dios Que bien me queda la corona ¿No? Escucha Escucha Que bien me queda la corona Por Dios A ver Donde esto va el zoom Me cago en la virgen Tienes que clasearla en un altar Ya me la he hecho ¿No? En un altar En un En un yunque lo he hecho Ala yo soy el rey ¿Y para qué sirve esta corona? Yo cada vez que me enfrento a un jefe del Tera Aria Todopoderoso Me siento el rey ¿Te imaginas? No importa que mi cuerpo sea destruido Mis deseos de pelear me levantaran porque son muy grandes Y después los destruiré pase lo que pase a... Ahí, 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 ahí Yo me la he puesto porque soy el rey Que decoración y que decoración Yo soy el rey El jefe de toda esta chumba de aquí Y de estos dos Que por cierto Este slime de color verde me apareció solo por toda la puta cara O sea, si yo cojo el gel Que de normal está en este de aquí, creo Y la... Pero claro, yo ahora no me puedo quitar la corona O como va la historia A ver... Este ladrillo dorado, eh Cuidado Con uno de hierro, tío Y piedra, como vaya mierda O sea, de... Pero como lo invoco Aparte que... Que voy a morir, tío Joder, macho Un poquito más Que voy a morir Vale, pero es que como me saco yo ahora la corona? ¿Que estoy gordo ahora o qué? Ah, que lo tengo aquí todo Cállate Espérate un momento Que yo pensaba que... Me cago en A ver Creación Vale, ya está, ¿no? Ya lo tengo aprendido Como va la historia No sé si así mismo A ver Voy a ver Si es que no lo sé Pues ya me dirás tú Donde lo hago Pero si lo tengo, ¿no? Un altar En un altar ¿El altar qué es? ¿El otro día y hoy, no? Que sí, que yo lo invoco Pero que primero tengo que ir a... Abajo de tierra Espérate un momento Que gallo me ha salido Si no recuerdo mal Era por aquí, ¿no? Esta zona Que tocó en ese mundo Ve hacia la maldición De ese mundo Arroba Lord Cuando os subiste Al nivel 1 Vale, espero Dame un segundo, ¿eh? Arroba terracota 640 Calmao Que aún no va bien equipado Casi, sí, sí, sí Calmao, exacto Ahí, ahí Muy bien Muy bien A ver, ¿dónde dice? Que cabrón Ya me quería hacer sufrir, ¿eh? Perro Ahora va a entrar la curiosidad, tío Por... 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 Con el cabronazo ese Que no, que no Que la armadura de oro La tengo, ¿no? Sí Armadura de... Cota de malla de estaño Fíjate tú si vamos bien Fíjate tú si vamos bien, ¿sabes? Con el oro ¿Qué necesito para la armadura de oro? Un montón de... Con la armadura y la espada de hierba Le puedes pelear al reis la il Esparas de selva, tío Tengo tres Con esto no hago... No hago la espada, ¿verdad que no? Que va... Con esto no hago ninguna espada, tío Tengo que desactivar, tío De que lo lea todo Que igual molesta El filo de la noche Necesitas doce esporas y doce aguijones Vale, vale Buah Que putada, entonces Ahora lo voy a dejar aquí de momento, tío Porque... Bienvenido Bienvenido Vale, aquí tenemos otros pocos más Tenemos que buscar oro, tío Porque si no, no podemos... Buf Tenemos que encontrar oro, eh, tío Tengo que buscar y encontrar oro, macho Que el oro aquí nos hemos encontrado un montón Espérate un momento, aquí Pues que justo debajo de casa, eh, chaval Tío, tenía todo esto Pero ahí... Con la espada de hierba, la espada bohulcan La espada muramasa y la espada carnicera Vas a tener que pasar un buen rato picando Sí Sí, me parece a mí la vez La casa esta que decíais Me parece a mí que sí, eh Pero también me parece que ya tengo algo que hacer fuera de cámaras también Porque... Porque picar todo el rato, tío Esto a lo mejor también... Mira, 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 mira Míralo No me jodas, tío Que con el mapa así puedo ver lo que son, tío Lápidas Maceta Oro Soñando en plata No, mentira Hablando en plata Soñando en oro Y ya está, ¿no? Bueno, va, pues todo este oro lo tengo que ir a por él Venga ¿Qué va a ser? Bajar literalmente hasta la casa Bajar por aquí Y pum Sí, también es cierto A ver Es cierto, es cierto Ca... Caída de pluma Uy, aquí... Aquí me parece que ya sé dónde han cogido la idea por el nombre, eh Mira que podías ponerle caída lenta Caída suave Estaño plomo, tío A ver si encontramos un poquito de... Vale, plata y hierro Nada, aquí no tenemos El de este, tío Hostia puta, tío ¿Dónde coño tenía yo todas las putas? Aquí, aquí En este Espeólogo El oro lo voy a dejar aquí por bueno Proción curativa también me la voy a llevar Mira, 6 de platino, tío Aquí tenía 3 de platino Tenía 6 de platino, loco Con esos 6 de platino, ¿qué hago? Nada, tío Una espada pequeña Una espada pequeña La hemos visto antes, tío Caída libre Uff Esta no me acordaba yo, eh Vale, perfecto Seguimos bajando Que aquí tenemos la otra casa Bienvenido, Andy XD Verás, verás Sí Lo tengo ¿Qué pasa con él? Y 2 me parece que tengo No 1, no 2 Sí Lo invoco Lo invoco ¿O qué pasa? Aquí, aquí Vale Vale, vale Digo, yo También se me va la pinza, eh Vale, venimos por aquí Cogemos Picamos esto de aquí Le damos a la E Ah, ¿por qué no? Ah, ¿por qué no llevo el gancho? No me jodas que he dejado el gancho en casa, tío Como auténtico paludo Junta el alma de los gemeles El alma del destructor Y el alma del esqueletron Primo y junta el cielo en la noche Arroba terracota 640 Subiste al nivel de Muy bien Así me gusta Que vayáis subiendo de nivel, eh Ven, 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 ven Murciélago, ven Sus... Dios, chaval Es que es para darle de hostia, eh Vale Arroba terracota 640 Te saltaste muchísimos pasos externos Ah, sí Me sal... Tengo una meta de 140 seguidores Porca ayudame a conseguirlo Sé que podemos llegar Me he saltado mucho Me he saltado mucho, dice A ver, espérate Si puedo hacer que comunique todo esto Me ahorro el... Ah, tío Yo no sacaba nunca, ¿sabes? ¿Esto qué coño será? A ver, espérate un momento Esto qué mierda es Me he saltado muchas cosas Me da igual, eh, tío En plan... Muchos pasos Eso es lo de menos De las avispas el aguijón Tengo... Epa Rubí De las avispas el aguijón, tío Sí, pero el... El aguijón, en verdad Se coge automáticamente así, solito ¿Y quieres saber esto ya, tu dispoción? Dispoción Vale Quiero saber Dónde puedo encontrar las alas Puesto que las alas, tío Me ayudarán a subir de... De zonas y todo, ¿no? Hostia, tío El slime este Invisible, tío Es matando algún boss, ¿no, tío? Es que seguro, tío Las alas se consiguen en el muro difícil Después de matar al muro de carne Oh, eh Pero hay muchas alas, ¿no? En plan, tiene... No sé Yo es que he visto unas cuantas, tío De alas Pero en las islas del cielo Puedes encontrar una sala Si tienes suerte ¿Cuál de todas? Da igual Las más sencillas de conseguir La más fácil de conseguir, la verdad Y como veo yo para el cielo Ice, frío, yellow Vale Un poquito de platino, ¿sabes? Que siempre ha venido de puta madre Ice, frío, yellow Vale, ¿y cómo se hacen? ¿Sabes cómo se hacen las... Las pociones de gravedad? Sí, pero la más sencilla Yo quiero la más... La más rápida de conseguir ¿Zafiro? Joder, nene Me cago en la madre que me parió, tío Puta poti de mierda A bloques ¿Pero es muy alto o qué? Seguro que sí, tío Todo es alto en este... Fua, chaval De la que me he librado, ¿eh? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Vale, esa, esa Ahora puedes encontrar en cofres Es que para mí, tío El bot este, loco Ha sido lo mejor que he podido poner, macho Porque, desde luego Que me dejaba un montón de... De gente, ¿sabes, tío? Es que tú te puedes creer, hermano Tío, estoy aquí Alucino Pero es que yo tampoco me estoy encontrando cofres Ni nada, tío A ver, voy a ir un poquito más para allí Explícale Vale Explícale otra vez, dice ¿El qué me tiene que explicar, tío? El que lo tengo que... Tengo que subir al cielo Bloque a bloque Bloque a bloque Que me lo estoy diciendo en serio Por ahora enfócate en conseguir oro Un platino Y hacer la espada de hierba Uf Uy, chaval Tío, me están diciendo Que tengo que subir bloque a bloque Tío, como no consigan ninguna poción Me voy a morir, tío Me voy a morir, cabrones A ver Todo con el platino que tenemos ya Lo vamos a hacer así ¿Cuánto he cogido? Dime que he cogido bastante Por lo menos Uf Menos mal que tenía bastante Vale, con los 6 que tengo aquí Más los 7 Ya son 13 Sí, con la espada Carnisera Espada corta de platino Sí, eso sí, verdad Eso ya Lo tengo más que clarinete No Vale Plátano, platino, tío Vale Tío, pero que no tenía yo Hijo de mi vida, tío Aquí están, aquí Vale, con 13 Hostia, que tiene proyectil La espada, tú ¿Qué me estás contando, tío? La espada de platino Es peor que la de esto, tío Pero ¿Cómo cojones? Bueno, claro Invocando el rey slime Pero para invocar al rey slime Primero tengo que encontrar El invocador ese De mierda Y ponerle el que La corona Y esto, ¿no? No La de hierba es La de hierba es La que tengo que coger Los Los aguijones Y las de esto, ¿no? Las doce Esporas, ¿o qué? Sí Las doce La espada de la jungla, tío Y claro, las esporas Vale, gracias Entonces De esporas tengo Por lo menos Tres o cuatro, ¿no? Me faltan un montón Y de aguijones Los consigo Matando abejas Vamos al panal Entonces Vale Vamos a ir al panal De abejas Y vamos a ver Qué tal Qué tal se nos da Matar a bispones ¿Qué ha pasado? Ah, vale Digo yo, coño Se ha quedado ahí Quieto, ¿sabes? Tengo Tengo Tres de esporas De esas, tío Pero es que claro Las esporas de estas No son complicadas De conseguir Sí, pero los slimes Con espinas ¿Dónde los encuentro? Antes me he visto uno Pero no me acuerdo dónde Esa es la putada, tío Antes he visto uno Y creo que me ha matado Me ha matado, pero De la forma más ridícula, tío Pero bueno, tío ¿Qué quieres que le haga? Y las esporas Las vas a conseguir Faisil Porque brillan Vale Perfecto Sí, las esporas brillan O sea, que se ve Por mucho que no lleve De estos Sí que es verdad Que las veré Y son de color verde Así que tampoco Tienen mucho misterio Pero sí que es cierto Que a mí Las Las abejas Uy Me tocan bastante la moral Porque dices Coño Venga Eh ¿De dónde has salido? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Uff Uff Venga, chavalita Que te quemas Uy ¿Qué ha pasado? ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un qué? Me cago en la leche ¿Dónde coño están, tío? Es que ellos Sí que llegan lejos ¿Sabes? Con la mierda Al lado de zone Y yo me tengo Que esperar aquí A que caiga la flecha Y todo Esperate Que aún me aparece El tonto a las tres Este Joder Hermano, tío Es que entre unos y otros ¿Eh? Es que no se ven los ahijos Joder, tío No es por culo, tío Si no me cercano De chato De esta manera Vos me leerá El mensaje Eh Te lo juro, chaval Tío Que le estoy cogiendo Unas calabrejas Nene Estoy cogiendo Un tremendo ascazo Que te vayas por ahí Hermano, tío Es que no se ven los ahijones Tío, no se ven No, no Esto ya ha sido Orgullo propio Esto ya es puro orgullo Tete Que te juro Que yo no me voy de aquí Sin matar una de estas Que me cueste la vida Tío Venir, cobardes ¿Dónde estáis? Venir pa' acá Hostia Era Era Para soltar el culo Si que tenemos ¿Eh? Energía O para lo demás, ¿no? Venga, nene Te lo juro, chaval Que tú Mueres Y me curo, tío Ven aquí, ven Ven, ven Me cago en tu puta madre, tío Me largo Encima no consigo Un aguijón de mierda, tío Un aguijón de mierda ¿Dónde encuentro yo Esos slimes? ¿Me quité? En la jungla, ¿no? No sé Mira, ¿sabes lo que voy a hacer? También Voy a aprovechar Voy a coger la madera Que ha crecido por aquí Ahí mismo en la jungla Pues vaya tela Pues vaya tela Voy a coger esto Voy a ampliar un poquito más la cara A ver si aparece el El vendedor de armas Ambulantes A ver, mercado negro Y a ver si A ver si de esta manera Tenemos Uy, espérate un momento Me he equivocado, ¿no? Tal cual Espérate Hijo mío Espérate Que tenemos que hacer cosas A ver Ahí está ¿El fondo de madera ¿Lo hago o qué? ¿O lo hago de piedra? Ah, lo voy a hacer de madera Venga Perfecto Y la piedra Esta Venga, vale Otro más aquí Y una puerta Venga, machote Aquí está Puerta Hacemos una aquí Hacemos una silla También Porque necesitará una silla Para sentarse y dormir Chaval Perfecto Y se la ponemos aquí Y ahora cogemos Esta vaina Y que vaya poniendo No me lo creo, tío ¿Tanto gasta eso, tío? Hay como 30 NPCs, tío Tengo que hacer 40 casas Vale, tendré que hacer más Pero bueno, de momento Me basta con las que hay aquí Y con un poquito de suerte Aparece otro tonto, ¿no? Este no Este ya era ¡Luke! Belleto de Rubí Bienvenido Bienvenido Manolei Bienvenido, bienvenido ¿Es este, tío? ¿El que me ha venido nuevo? Aparece durante la noche Si no me equivoco Vale Sí, ¿no? Que es cuando viene el peligro Venga Venga Toma por culo Los bichos aquí en mi casa Yo no quiero bichos A ver Si le doy aquí al botón Vale Aún no tenemos dueño De este sitio Vale Mira, el look este tiene una Vale, el look Tiene una mascota Bueno, ya se estará a punto de hacer de noche Bueno, por aquí no sé si va a venir aquí o no Vale, perfecto Estoy hasta por esperar la noche A ver si A ver si viene O no viene Esto que pinta aquí Y a ver quién viene, ¿sabes? Y aquí Si un caso Dejaré el directo Que tengo que despertar también a la mujer Y... Y cositas Bueno, tengo que hacer cosas con ellas, ¿no? Pero... Pero sí, ¿eh? Siempre que queréis Siempre que queráis Dime, ¿eh? Dime lo que tú quieras Tarracota 64-0 640 Que por cierto, tío Yo estoy Cada día haciendo directo, ¿vale? Si no es un directo de Terraria Este... Sí, es verdad, es verdad Es verdad, es verdad Es lo mismo Perfecto Pues de lo que tengamos más Platino Ahora mismo lo que tengo más es Platino Así de claro Aquí era, ¿no? Esto es el... Esto es el Terrar Vale Ay, ay, ay De Platino De Tungsteno No me sale la armadura, tío ¿Por qué no me sale? Jabarina de hueso, ya ves La armadura La armadura ¿Dónde se hace, compay? No No puedo hacer la armadura O la tengo que investigar La tengo que investigar, ¿no? Para la armadura Necesito skin Que lingotes como mínimo Hostia Hay... Buah, por dos, tío No me lo puedo creer Vale, pues fuera de cámaras, tío Coger los dos que me faltan, tío O el oro Ya lo he completado Espera un momento Que a lo mejor con el oro Y de oro, ¿cuántas? Las mismas, ¿no? Las mismas, ¿verdad? Que sí, cabrón He cogido ese Platino Sí, eso sí ¿Dónde he ido? Platino Uno What? No tenía más De Platino En serio Me lo están diciendo ¿Esto qué coño es? Zafiro, ya ves Es mira de flotación Dime El casco se hace con 20 lingotes El pelo con 30 Y las botas con 25 Tienes para rato Tienes para rato, eh, cabrón Sí, sí La verdad es que sí Tengo para rato, eh Tengo para rato Tengo para rato La verdad que sí, tío Dios Bienvenido El Pepe Muchísimas gracias ¿Puedo jugar contigo, Terraria? Es un juego solitario Fuera tonterías ¿Queréis jugar al...? Vale ¿Queréis jugar algún día, Terraria, tío? ¿Hago un...? Una sala multi, tío Y jugando Sí, sí, sí Todos Todos los que queráis, tío ¿Sí? Uno que sí Otro también Venga, Dios Dios palomo Te falta Venga Próximo directo de Terraria Multijugador ¿Vale? ¿Os parece bien o qué? Próximo directo de Terraria, tío Con vosotros Vale Venga Perfecto De una Vale, pues perfecto, tío ¡Ojo! Que sí que ha aparecido Ha aparecido la mogamba Venga, pues perfecto Ah, sanar Oh La curandera, eh Uy, qué susto me he pegado Vale, perfecto Pues entonces El próximo directo que hagamos de Terraria Lo haré multijugador Y con vosotros ¿Vale? Bacanazo Exacto, tío ¿Sobre qué hora? Más o menos O sea que esta es la mamita chula Que nos va a servir para todo ¿Verdad que sí? Acaso volverán mis épocas de vicio Pues si llegan las épocas de vicio ¿Qué problema, eh, tío? Yo no veo ningún problema, eh ¿Sobre cuando no te despistes con las responsabilidades, tío? Ah, pues lo hacemos así ¿Sobre qué hora más o menos? Bueno, yo hago directo sobre las 4, 4 y media, 5 Que en Latinoamérica depende de la zona A lo mejor son entre las 9 y 10 de la mañana, creo Si no recuerdo mal, eh Y si no he calculado yo mal En Cusco Ay, bambi ¿Cómo que en Cusco? En Cusco Perfecto, entonces Pues perfecto, sí Pues es que sobre esa hora Más o menos estoy Estoy activo Porque de normal Están activos en muchos de los países Ah, no sé ¿Cómo se ve el nivel del personaje? ¿Qué nivel tengo yo de personaje? Opa ¡Moto Carrera! ¿Qué es esto? ¡Moto Cámara! ¡Ah! Vale Vale, pues Es que Sí, sí, sí Iniciamos un mundo nuevo Hombre, iniciamos un mundo nuevo La verdad que sí, tío A mí me interesaría Nos importa, ¿no? Que lo grabe Que haga directo con Con vosotros Hombre, si empezamos uno nuevo Mejor, ¿no? En plan, si somos 3 o 4 personas Por lo menos, tío Y tenemos bastante más rápido, tío ¿Qué quieres que te diga, no? Entre que uno, yo qué sé Puede hacer una casita de mientras El otro puede ir buscando cosas No me importa, grabalo si quieres Perfecto Pues venga, va Próximo directo De Terraria Es decir, mañana no Pasado Será con vosotros Venga Dificulta maestro Dificulta maestro Dificulta maestro Tú estás tocándote los cojones A dos manos, hermano ¿Tú qué dices? Hostia Ahí ya Me acabas de matar, ¿eh? Lorpando Aquí ya sé que me has matado Expertos Mientras Claro, claro Es que es eso, ¿no? Yo creo que se compensa Se compensa Con Con la cantidad de gente Por ejemplo A lo mejor un boss Si estás en solo A lo mejor tiene 200 de vida Y con 4 personas Tiene 400, 500 Y si no sería muy fácil, tío 4 personas pegándole al mismo boss En un momento, tío Te lo cargarías Ven Claro, tío Iniciamos de cero, tío En En dos días En 5116184144 No, no No lo pongas por aquí Seguidme en Discord, tío Seguidme en Discord Y Y hacemos ahí Y hacemos el de este, tío El porto 2051 Va, pues Mañana con un directo De Reaccionando A lo que sea O O probando otro juego Una mentira Y Y Y Pasado, tío Hacemos esto de De jugar a Terraria Todos, ¿vale? Seguidme en Discord Uníos al Discord Y ahí podemos Me contactáis, tío Que no tengáis vergüenza, tío En hablarme conmigo Porque yo sigo siendo una persona como tú Y como yo La que me está viendo Así que de esto Vale, perfecto Yo también me iré ya Así que Muchísimas gracias, tío Por quedaros Y apoyarme Y darme consejos Un besito Y se agradece mucho Que estéis aquí Y lo dicho Siempre os digo lo mismo Pasaros por las redes sociales Seguidme por todos lados Si no lo estáis Y todo Discord Lo tenéis en la En mi perfil aquí De De Twitch En acerca de Y ahí te salen Todos los enlaces A mis redes sociales Y todo Ahí te lo Ahí te lo dejo todo ¿Vale? Así que Muchísimas gracias, tío Por verme Por seguirme Y por acompañarme Un besito, tío Y muchísimas gracias Me hacéis El tío más feliz del mundo Macho Y solo con 7 personas aquí Pero ya me hacéis El tío más feliz del mundo Un besito muy grande Y adiós Un besito muy grande